Bienvenidos a Platiquemos Derecho, un programa que es producido por la Academia Jurídico Formativa del Departamento de Derecho y el Canal 8 de la Universidad de Sonora. Mi nombre es Eduardo Rijalva, soy estudiante de la Licenciatura en Derecho y lo invito a que nos acompañe a lo largo del programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gilda Tiznado, también estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora. El tema de hoy es el derecho al adulto mayor a alimentos, cuidado y protección. Para abordarlo nos acompaña el maestro Manuel Tapia Fongiem, quien actualmente es profesor de la Licenciatura en Ciencias de Comunicación en la Universidad de Sonora y además es delegado federal del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores aquí en Sonora. Bienvenido maestro y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Antes de comenzar con la entrevista me gustaría compartir con ustedes un poco sobre la carrera profesional de nuestro invitado. Él es maestro en Políticas de Seguridad Pública por Universidad de Campeche y además es candidato a doctor en Derecho Penal por CECI-HUC. Fue titular de los Derechos Universitarios del periodo 2008-2012, electo por el Colegio Académico. Sin duda una trayectoria amplia y reconocida. Gracias maestro por compartir con todos nosotros y con los televidentes su conocimiento y experiencia. Gracias. Si está de acuerdo iniciamos con la primera pregunta. Sí, claro que sí. Sería tan amable de indicarnos qué es y en qué consiste el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores o INAPAM. Bien, mire, habría que hablar un poco de los antecedentes. Hoy lo conocemos como INAPAM, pero este es un organismo público del gobierno federal que fue creado desde la década de los años 80. Anteriormente, muchos adultos mayores hoy se acuerdan de que era el Instituto Nacional de la Senectud. Posteriormente, ya al inicio de este siglo, cambió de nombre. Fue muy breve su vida, fue Instituto Nacional de la Plenitud. Y a partir del 2007 cambió a INAPAM. Es el organismo público rector de las políticas públicas que tienen que ver con adultos mayores. El objetivo que tiene que ver con la misión y la visión es promover el respeto de los derechos de los adultos mayores. Es promover la cultura para este respeto entre la misma sociedad. Constituirse en un organismo que sirve como una herramienta jurídica para que los adultos mayores puedan exigir la defensa de sus derechos también. Y tiene, además, entre sus finalidades buscar coordinarse con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las instituciones públicas y privadas que atienden a los adultos mayores. Entonces, en una idea de coordinarse para que las políticas públicas puedan ser aún mucho más efectivas. Ahorita está adquiriendo esto mucha más relevancia por el cambio que estamos viviendo desde la perspectiva poblacional. Nosotros hablamos de que hay un cambio generacional. ¿Qué significa esto? Pues se ha ido a la baja la tasa de natalidad. Y está, por otro lado, creciendo bastante este rango de edad de los adultos mayores. De ahí que es importante que los atendamos. Entonces, es un organismo público. Es una dependencia del gobierno federal. Estamos sectarizados con CEDESOL, que es la secretaría federal, del gobierno federal, que atiende la política social. Entonces, nuestro trabajo es con y hacia los adultos mayores. Muchísimas gracias. Maestro, ¿por qué fue necesaria la creación de un instituto de esta naturaleza? ¿Por qué la necesidad de un instituto nacional de personas adultas mayores? Mira, con el paso del tiempo, la misma sociedad mexicana ha ido poco a poco elevando el nivel de reclamos sociales por diferentes sectores. En algún momento fue el reclamo social en temas relacionados con la mujer y con la familia. Todo lo que tenía que ver con violencia intrafamiliar, maltrato, etc. Y se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, se creó en los estados, aquí tenemos el Instituto Sonorense, y se ha estado elaborando jurisprudencia al respecto. Hay otra con menores y en este sentido hay una también con adultos mayores. Pero además, está la preocupación de que si no se empieza a atender el tema de los adultos mayores, se va a convertir en un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no es nada más decir, vamos a hacer tanto, para que se dé una idea. En este momento, se puede decir así, a grandes rasgos, que hay un adulto por cada 10 mexicanos. Pero esta situación va a cambiar muy rápidamente en el tiempo. Se calcula que hacia el 2030 van a ser 4 adultos por cada 10 mexicanos. Va a ir escalando este geométricamente. Entonces, si no se empiezan a discutir temas de política pública, este fenómeno social nos va a agarrar desprevenidos, y no vamos a tener capacidad de dar respuesta en muchos los sentidos. Y algunos de estos temas son los que ustedes quieren ir abordando poco a poco. Está creciendo la población de adultos. Es un fenómeno social, pero además es un fenómeno natural que no se puede detener. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer para enfrentar esto? Porque va a haber muchos nuevos requerimientos de tipo social, en temas de salud, de educación, de esparcimiento. Por eso es la pertinencia de este instituto, y que socialmente estemos discutiendo este tema. Gracias, maestro. Maestro, para INAPAM, ¿cuándo se considera que una persona es un adulto mayor y en qué le beneficia a la sociedad conocer de la existencia de INAPAM? No es nada más para INAPAM, no está en la ley. Hay una ley federal de los derechos de los adultos mayores, que ahí se establece de que se considera adulto mayor por más joven que se pueda sentir una persona desde el momento que cumple los 60 años. ¿Y qué beneficios tiene? A INAPAM se le conoce principalmente porque ofrece la credencial de adulto mayor, por la credencialización. Además de que es una identificación oficial que otorga el gobierno federal a través de la INAPAM, es un instrumento para que puedan obtener descuentos en el pago de servicios o de bienes. ¿Qué tipo de servicios? Los gobiernos municipales, casi en todo el país, otorgan 50% de descuento en impuesto predial y en el agua potable. Los gobiernos estatales en los trámites de placa, licencias de conducir, gobierno federal el 50% en el pasaporte, pero además hay empresas del sector privado que ofrecen otro tipo de descuento. Todas las líneas de transporte foráneo ofrecen el 50%, hay líneas aéreas. Entonces, es una herramienta para el ahorro. Y en la medida que el adulto mayor ahorra recursos, puede destinar ese gasto a otro tipo de consumo que se manifieste como una mejora en su calidad de vida. Gracias, maestro. Es un tema muy interesante y lo más importante es que nuestro público podrá comunicarse con nosotros y hacerle preguntas a nuestro equipo de investigación a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Platiquemos Derecho, en Twitter como arroba platmos guión bajo derecho y a través de nuestro correo electrónico platiquemos derecho arroba unison punto MX. Por lo pronto no se vaya, volvemos con más. Bienvenidos al programa Platiquemos Derecho. Nos encontramos en el mercado municipal número uno. Bueno, veremos lo que opina la gente sobre los derechos del adulto mayor. ¿Sabe usted que en los 60 años se inicia la etapa del adulto mayor según la ley? Sí. ¿Conoce usted cuáles son los derechos del adulto mayor? Sí. ¿Me puedes decidir cuáles son? Respeto. No tengo idea. Sí, gracias. ¿Sabe usted que en los 60 años se inicia la etapa del adulto mayor según la ley? Sí. ¿Conoce usted cuáles son los derechos del adulto mayor? Una parte. ¿Me podría mencionar alguno de ellos? Derecho a la atención desde salud, derecho a una pensión, derecho a una buena calidad de vida, una buena calidad de vida y pues no recuerdo cuáles son los otros. Ok, muchas gracias.